Hola extremos, hola extremas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Ivin Chuka de New Extreme Radical Dimension y tengo un par de cositas que comentarles. Primero que nada, quiero agradecerles a todos los que se hicieron presentes ayer en Uniclub. La verdad fue una fecha increíble, la gente saltó, bailó, cantó, van a poder estar viendo en este momento acá un poquito de lo que fue. Compartimos escenario con bandas como Zulu Hip Hop Jam, Redentor de Almas y Magnus Pistogen fue quien nos abrió las puertas para poder estar presentes ahí junto a todos ustedes. Pero el motivo principal de este video es para comentarles que mañana, sí, mañana vamos a estar subiendo un nuevo tema, a pedido de todos ustedes uno de los temas que mejor sonaron ayer. Así que, si querés enterarte cuándo va a estar disponible, lo único que tenés que hacer es poner me gusta en nuestra página de Facebook, seguirnos en Twitter, en Soundcloud y suscribirte acá abajo, acá donde dice suscribirse, a nuestro canal de YouTube para ser el primero en enterarse de todo lo que suceda. Nos vemos la próxima, los esperamos.